Con arados se despiertan tierras que estaban dormidas Por eso hagamos compadre las formas cooperativas Ya se acaba el latifundio, el campo al que lo trabaja Se hace la reforma agraria, el momento es importante Nadie se ponga adelante Y los técnicos agrarios ya se ponen al servicio Del campesino chileno que ha encontrado su destino Ya se acaba el latifundio, el campo al que lo trabaja Se hace la reforma agraria, el momento es importante Nadie se ponga adelante Yo llegué más o menos de seis años a Huancuacho Norte Aquí estudiamos la escuela de ahí, mi papá fue inquilino toda la vida Me fui a Talca unos cuatro años, volví para ayudar a mi viejo porque se enfermó Seguí trabajando yo de inquilino Al poco tiempo, ya como los 25 años me casé Y formé mi familia Ahora después viene la reforma agraria Esa los costó para sacarla Va a ser reuniones, muchas cosas No voy a decir que pasamos muchos peligros Pero nosotros siempre anduvimos Como le dijera Cuando los partidos estaban muy famosos Habían harto Nosotros decíamos que lo único que queríamos trabajar Era trabajar y ser, como le dijera, demócratas Es lo único que nos interesa Con eso seguimos adelante Seguimos trabajando Cuando Antes del golpe militar Nosotros teníamos sindicatos Teníamos de todo No los llevaron presos, sí Pero hicimos huelga Y los tomamos al fondo Los tomamos la llavería Y de por ahí seguimos adelante Y esto Yo me recuerdo Y siempre digo Que para nosotros Fue lo oro Claro Que de pasar A inquilino A patrón Ahí como que lo anduvo quedando grande El chaleco La reforma agraria forma parte De un plan del desarrollo económico Y social de Chile Pero es importante Porque Porque este país Tiene tierras Que permitirían alimentar No a 10 millones Sino a 20 O 25 millones de habitantes Sin embargo Chile es un país Que tiene que importar Todos los años Carne, trigo Grasa, mantequilla Y aceite Por un valor Vea usted De 140 millones de dólares al año Entonces ¿Cómo es posible? Y además El 47% de la población Está subalimentada De ahí después Ya lo repartieron Ya decidimos repartirlo Y cada uno siguió su curso Algunos vendieron Otros vendimos un poco Y aquí estamos Yo digo que Goncuecho fue un ejemplo Un ejemplo como fundo Y yo también me atrevería a decir Que un ejemplo como conjunto Aquí no No hubieron cosas raras Aquí la gente Seguimos como estamos Porque siempre fuimos muy unidos En cuanto a eso Pienso que Pelarco Está subiendo Día tras día Y ya es más conocido Mi pueblecito Bueno Y Estoy feliz A pesar de todas las cosas Me encuentro una persona afortunada Una persona afortunada Porque La reforma agraria Pasamos hartas humillaciones Sí Por esto Pero yo pienso Y sigo pensando Que es como que me hubiera sacado La lotería Fue algo muy Muy bueno Llegar a ser patrón Sí Llegar a ser patrón Trabajar Porque yo siempre estaba Acostumbrado A que Me mandaran Y después no Yo tenía que mandar Y trabajar yo Y Llegar a comprender A uno no lo podían hacer Eso los trabajadores Porque Uno trabajó toda la vida Nosotros trabajamos Goncuecho pues muy Fue un fondo muy especial Usted sabe Aquí había Un centro de Arroz De este Semillero Eso lo atendíamos Todos nosotros Después se sacaba Semillas Y Y se hacía Me acuerdo yo En esos tiempos Sus cuatro pelches En el galpón De 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 1500 sacos Cada una Había turno Día Y noche Habían veces Que Nos tocaba Trabajar el día De fiesta 18 Y Y así Eso fue un poco Triste Pero Y lo otro Más triste Que teníamos que andar Escondido Haciendo las reuniones Y este Y este fondo Concuecho fue Parece que Era el centro De todas las miradas Porque Vino Me acuerdo siempre Yo vine una periodista De Estados Unidos Y De las nueve de la mañana Y el administrador me dijo a mí Miren esto Vamos a matar Aquí Y hay que ser Hacete Cargoto Yo siendo presidente Del comité Del Del asentamiento Digamos Y había que tener Bonita cara Y ahí llegaron Ahí también Llegaron Hartos militares A ver Cómo funcionábamos Qué teníamos Escondido Y qué sé yo Y siempre Al Que mandaba Que tenía un puestecito Más A ese lo andaban trayendo Bien vigilado A ver si se la salió Pero no hubo nada Lo difícil fue eso Y la huelga Fue difícil Porque cuando Íbamos a hacer Teníamos que hacer En la casa Si hacíamos la casa Lo echaban Y en el campo Siempre había Alguien que le contaba Al empleado Así que en la mañana Usted iba a trabajar Va y se va a su casa No hay Y calcule usted En ese tiempo Con harto niño Como era la citación De nosotros Pero al fin García Dios se compuso Se pasó tiempo Tuvimos grandes fracasos También en las cosechas El arroz No que en ese tiempo Se sembraba mucho arroz Todos los animalitos Que tocamos Se los llevó el arroz Así que después Terminamos por no sembrar Este animalito No más Yo creo que no En el momento Pero usted sabe Cuando una persona Un hombre Tiene que apichugar Tiene que hacerlo Una gente ¿Una gente que no pudo? Una gente Mire Los mejores No pudieron Y los más malos Todavía estamos Yo digo Los mejores Los que tenían Tenían más acción De los trabajos Que sabían más de trabajo Que los mismos Que quedamos Fueron los primeros Que vendieron Entonces Yo digo que Les quedó grande ¿Cómo que los quedó Grande a todos? Pero en fin Los poquitos Que quedamos parados Ha sido por Por la fe De uno mismo Pienso yo Aunque ya Yo estoy solo Ya no Trabajo en agricultura Lo único que hago Crio animalito Y Y con eso Me doy vuelta Música 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 CC por Antarctica Films Argentina